Si no te conforma mi forma de vida, si no te convence mi modo de hacer. Si quieres a un hombre, o quieres ser libre, tienes la palabra, te quiero escuchar. O me voy o me quedo, me das todo o nada, o me odias o me amas, eso lo sabes tú, solo tú. O me voy o me quedo, yo no soy un adorro, lo decides ahora, si me quieres o no. Allí está la puerta, aquí mi maleta. Solo estoy esperando, lo que me digas tú. Si no te conforma mi forma de amarte, si no te convence vivir para mí. Si no estás segura, que sientes cariño, si quieres pensado, lo puedes pensar. O me voy o me quedo, me das todo o nada, o me odias o me amas, eso lo sabes tú, solo tú. O me voy o me quedo, yo no soy un adorro, lo decides ahora, si me quieres o no. O me voy o me quedo, yo no soy un adorro, así está la puerta, aquí mi maleta. O me voy o me quedo, lo que me digas tú, solo tú. O me voy o me quedo, o me voy o me quedo, o me odias o me amas, eso lo sabes tú, solo tú. O me voy o me quedo, o me voy o me quedo, yo no soy un adorro, lo decides ahora, si me quieres o no. O me voy o me quedo. O me voy o me quedo, yo no soy un adorro. Gracias por ver el video.